Retomar la gobernabilidad en materia educativa en Michoacán es fundamental para el bienestar y desarrollo de la entidad. En este sentido, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo GPPT está comprometido a impulsar el tema desde el Congreso del Estado, señaló el coordinador del PT, Reyes Galindo Pedraza. Luego de haber sostenido una reunión con la Secretaría de Educación del Estado, Yaraví Ávila, el legislador local destacó la disposición de la titular de la dependencia para reunirse con todas las autoridades y así mantener una buena coordinación para atender los retos que tiene Michoacán en materia educativa. Por ello, el diputado reconoció que Yaraví Ávila tiene un perfil con capacidad y voluntad para atender la emergencia educativa de Michoacán. Informa para Red 113, Javier Magaña.